¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro domingo más de Probando, Probando, reseñas a marcas mexicanas. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido. Si este es el primer vídeo que ves y te gusta, te invito a que te suscribas a la parte de aquí abajo y que también le des manita arriba. Como ya lo pudiste ver en el título del vídeo, el día de hoy vamos a estar platicando sobre una marca que se llama Siva Activewear. Esta marca se dedica a la venta de ropa deportiva para mujeres como Leggings, Sports Bras, blusas, entre otras cosas. Y de hecho los Leggings, por lo que he visto en sus redes sociales y reviews, varia gente ha dicho que se parecen mucho a los Leggings de una marca muy famosa que se llama Lululemon. Lululemon, si no me equivoco, es una marca canadiense que se dedica también a la venta de ropa deportiva. Y sus Leggings son un producto muy, muy famoso y de muy alta calidad. Y de hecho, esos Leggings son muy costosos. Un par de Leggings de Lululemon aproximadamente anda en unos 120 dólares. Entonces decir que los Leggings de Siva que cuestan aproximadamente unos 650 pesos se parecen a unos Leggings de Lululemon que cuestan cerca de ciento y cacho de dólares, la verdad es algo que da mucha curiosidad. Y entonces eso lo vamos a descubrir juntos en el vídeo de hoy. Ahora vamos a platicar sobre cómo me fue con la compra, qué tal me trataron, qué tal salieron los Leggings y todo eso. Así que acompáñame a seguir viendo. Cuando yo compré solamente manejaban ventas a través de Instagram, pero ahorita ya tienen página web que la verdad creo que es muchísimo más sencillo. Entonces en su página web pues vas a encontrar fotos, tabla de medidas, la composición de la tela de los productos. La marca maneja envíos locales por 99 pesos y nacionales por 149 pesos. Como yo estaba en lo que compré en el área local, me llegó el envío como en aproximadamente dos días, máximo tres, y me llegó en esta bolsita súper padre, reutilizable, que de hecho aquí meto cosas cuando necesito viajar, que si no sé, la secadora, los cepillos, entonces está muy muy padre, muy útil y hasta para ir al mandado. Y bueno, ahora sí te voy a platicar sobre qué tal la calidad de los productos. Voy a empezar platicándote sobre el Sportsbra y luego me voy a ir con los leggings. Los leggings los voy a estar comparando con unos Lululemon, para poderte decir que sí, si se parece o no se parece y darte todo mi punto de vista súper detallado. Pero bueno, vamos a empezar con el Sportsbra. Este me costó 579 pesos. Tiene aquí las tiritas de frente y aquí estas tiritas de atrás y la letra Z adhesiva. Lo compré en talla 6. Las tallas con ellos empiezan desde la talla 4. O sea, la talla 4 es la talla más chica, que es lo que equivale a un XS. Yo soy talla S siempre, por lo tanto a mí el 6 era lo que me quedaría, ya que equivale a una S. Esto sí, no trae composición de la tela, entonces me imagino que es la misma del legging. De hecho, se siente igual. Ahora vamos a pasar con el legging. Este legging me costó 679 pesos. Su composición de la tela es 87% nylon y 13% spandex. De hecho, algo muy particular es que la marca es solo distribuida en México, no es hecha en México. Aquí la etiquetita... Me llenó de labial chinchero. Bueno, aquí la etiquetita... Aquí dice que está hecho en China. Dice Made in China. Ay, no me está enfocando la etiqueta. Pero ahí lo voy a dejar. Así que me gustaría que tú me dijeras en los comentarios si sientes que como quieres una marca mexicana o no. ¿Cuál es tu punto de vista? Digo, no sé. Yo como que pienso de que, bueno, la distribución está en México, da trabajos a gente en México, entonces como que sí es medio mexicana. Así se ven los legging. Aquí también vas a estar viendo videos. Aquí en la parte de aquí arriba dice Siva Activewear. Y yo me compré los legging básicos que llegan hasta el tobillo. Lo que está padre es que yo la verdad estoy chaparrita, entonces no me quedaron largos. Me quedaron justo al tobillo y eso es algo muy padre de resaltar. Y bueno, ahora te voy a platicar qué tal los Lululemon. Estos Lululemon a mí me costaron 88 dólares. O sea, carísimo de París este asunto. Estos no me los compré largos, me los compré Capris porque, pues, le quise variar. Pero bueno, te voy a comentar sobre en qué cosas siento que sí se parecen y que me gusta de los Siva. Lo que siento que se parecen es que los dos leggings llegan hasta la cintura. O sea, que son de talle alto y la verdad eso me agrada bastante porque te hace muy muy bonita figura. De igual forma, ambos leggings son muy compresivos. ¿Qué quiero decir que muy compresivos? Por lo mismo que te hacen muy bonita figura, hagan de cuenta como que succiona todo. Te ponen muy bien las piernas en tu lugar, todo en tu lugar. Entonces la verdad está muy muy padre. Pero también, al momento de que son compresivos, son difíciles de poner. O sea, en eso se parece un chorro este legging de Siva a este de Lululemon. Los dos, no manches, para ponértelos es de ese tipo bailecito que te tienes que aventar, de que te sientas y le subes hacia el legging y todo. Porque por lo mismo que son compresivos, hacen bonita figura, pues son un poco difíciles de ponerse. Como te comentaba, estos yo los compré en talla 6, ya que es lo que equivale a la talla S en la página de Siva. Pero los Lululemon me los compré en talla 4, que es en la talla que yo quedo en esa marca. Bien, una cosa en lo que siento que los Siva están muy padre y que sí se parecen a los Lululemon, es que no se hace rollito este elástico. O sea, llega así hasta acá arriba súper bien y no se hace rollito, no te molesta para nada. Entonces eso está muy muy padre. O sea, en eso sí, los Siva se parecen totalmente a los Lululemon. Ahora sí, vamos a pasar en lo que no se parecen. Número 1, la composición de la tela, la composición de la tela no es la misma. Ambos tienen nylon, pero el de Siva tiene spandex y el de Lululemon tiene licra. De hecho, si tú lo ves aquí en la cámara, no se ve igual, no se ve igual. Este de Siva se ve mate y este de Lululemon se ve gris. Y otra cosa en la que no se parecen es que los Siva son más calientitos, son más gruesos y los Lululemon no tanto. Ahí sí que ya va más por lo que tú busques. Los de Siva, a mí me da mucho calor con ellos cuando hago ejercicio al aire libre. Ahorita yo estoy haciendo ejercicio al aire libre, ya que el gym del hotel donde estamos viviendo no está abierto. Entonces yo tengo que hacer ejercicio al aire libre y estoy aquí en Miami donde ahorita, a pesar de que ya es octubre, sigue haciendo mucho calor. Estamos a 30 grados todas las mañanas. Entonces, para mí ponerme este legging de Siva y salir así, hacer ejercicio el aire libre. La verdad que sí le pienso. Porque siento la tela muy caliente. La neta es que estoy sudando bastante todo el tiempo. Digo, qué chido que estoy sudando, pero pues sí, lo siento muy muy caliente. Y otra cosa que les pasó es que estos leggings yo los estrené y ese día rentamos unas bicis y salimos en bici a pasear. Lo que está muy interesante es que se le hicieron estas bolitas aquí en el área de las pompis. Solo se le hicieron bolitas ahí. Entonces estoy casi segura que fue de donde estuvo rozando el asiento de la bici con el legging. Entonces la verdad, eso sí me pone triste porque pues a pesar de que ya los sentía calientes y ahora que la tela se le hizo esto, pues la verdad es como que hoy no sé qué tan convencida estoy con ellos. Sin embargo, los Dulu Lemon no los he usado con bici. Entonces no te sabría decir si se les hacen esas bolitas o no. Y de igual manera, te los recomiendo solo si vas a hacer ejercicio, por ejemplo, de adentro de algún lugar donde ella clima y que no te dé calor la tela. Porque al aire libre, la verdad, sí da bastante calor. Y bueno, otra cosa en la que no se parecen Lululemon y Siva es el precio. Entonces la verdad, ¿cómo comparas el precio de Siva? Que cuesta $649 pesos contra estos que me costaron $88 dólares. O sea, es un mar de precio. Y de hecho en mi Instagram dejé una encuesta sobre qué leggings te gustaban más. Sobre si esto es Siva o Lululemon. Y quedó súper reñida la cosa. Al 51% le encantó cómo se veían los Siva, pero al otro 49% le gustó cómo se veían los Lululemon. Entonces la verdad, estuvo muy, muy reñida la cosa. Pero bueno, ahora vamos a platicar sobre si siento que vale la pena lo que pagué contra lo que recibí. Voy a empezarte hablando sobre el Sportsbra. El Sportsbra, como te comentaba, me costó $579 pesos. Ya estuve investigando y otros Sportsbra, en Innova Sports cuestan lo mismo. Y la verdad, están más básicos. No tienen todas estas tiritas y así todo cute. El Sportsbra, la verdad, también da una excelente compresión. No se le han caído las copas. Aquí siguen intactas. Siento que sí vale la pena. La verdad, están bien bonitos. Mira qué bonitas las tiritas y todo. Y ya. Y bueno, ahora vamos a platicar por el legging. Este legging me costó $649 pesos. Si siento que vale la pena lo que pagué por lo que recibí, pues la neta, yo creo que no. Estoy descontenta con estas bolitas porque todo lo demás está intacto. O sea, de hecho, en la encuesta, pues obviamente solo se me veía la parte de adelante y claro que se ven muy bonitos de adelante, pero de atrás, pues no me gusta esto. Digo, nadie se va a estar fijando, pero no sé. La verdad, me sigue dando conflicto de que saber que ahí está. Pues bueno, pasando por último, si volvería a comprar. O sea, ando dudándole. O sea, porque la verdad sí tienen cosas muy bonitas, pero la verdad, estas bolitas que se le hizo aquí, o sea, como que no estoy muy motivada para volver a comprar y desmentir que a mi nuevo par se le hagan estas bolitas. La neta sí me pone muy muy aguitada porque sí me gustaron bastante cómo me hacen la compresión. De hecho, cuando yo los recibí y que me hicieron súper compresión y que la tela se siente calientita, yo la verdad dije, si estos me gustan, me voy a comprar para invierno. Porque mira, nada más tienen la marca de Siva aquí. Pero en general, pues yo me puedo poner un suéter largo y nadie se entera que esto es para ejercicio, como que está versátil. Entonces igual, si tú quieres darle un chance a la marca, yo te recomiendo que los compres solo si haces ejercicio indoors, bajo techo, de que en algún lugar donde haya clima y así, que no tengas que sudar tanto con ellos. O si no, también como para Navidad o ahora que ya viene más fresco, también como para traerlo en tu casa, como tipo de ese loungewear y una playera larga y un suéter. Porque la verdad, la calidad está muy muy chida y pues nada más no los uses para ir a la bici, ¿verdad? Porque pues mira, se le van a hacer estas bolitas. Entonces, desde mi punto de vista, te los recomiendo más como unos leggings casuales que como leggings de ejercicio. Pero bueno, hasta ahí mi veredicto. Dime tú qué opinas. ¿Te gustaron mis leggings Siva Activewear? ¿Sigues pensando que estos están mucho más bonitos que los de Lululemon? ¿O te vas por los Lululemon carísimos de París? De 88 dólares. No, neta, esto me tiene que durar la vida. Y también tú dime aquí en los comentarios, ¿te gusta esta marca? ¿Ya la conocías? ¿Ya has comprado algo? ¿Crees que los precios están padres? Sí, dime tú lo que piensas aquí en los comentarios, aquí abajito. Ya sabes, suscríbete si quieres ver más videos de este tipo. Nos vemos el jueves. De igual forma, aquí te voy a dejar mi Instagram para que si quieres vayas a seguirme y te enteres de qué van a tratar los videos antes de que llegue el domingo. Y bueno, ahora sí, yo me despido. Te mando un abrazo muy muy grande. Stay safe. Y nos vemos el jueves. Adiós.